Hola, buenas. Otro día más con The Night of the Rabbit, y vamos a ver dónde nos quedamos. Es aquí. Ay, vamos a ver, vamos a salir de aquí. Y habíamos conseguido dos hechizos, nos faltan otros dos. Tenemos el Susurrarrocas y el Brote Verde. Que el Brote Verde lo que hace es llover, básicamente. A ver... Y nos faltaba el siguiente, que decía... A ver por el criaturo mágico que vive en Mousewood. Hay un rumor de que un fox está viajando los bosques de Mousewood a la noche. No es de este mundo. Si quieres verme, ven a la casa de la vieja de Mousewood en Mousewood. Aquí estaba el fuego fatuo por la noche. Vale, a ver... A ver, con el nuevo hechizo, que es para llover, se puede apagar el fuego. Sí, 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 es así. Y ahora... Ah, ahí está el zorro que decía. ¡Ah, fox! ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Cherry! ¡Eres cuidado! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! No tenía ninguna atención a eso, pero qué asustante. ¡Oh, oh, oh! ¡Holio dragón! El foco se cae hacia el aguacate. ¡Tiene que ir a la gente! Vale, ha ido hacia el pantano, vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Un pozo tan estranho! Se cae de vuelta a los bosques. Parece que se veía como se estaba dirigiendo al aguacate. Pero el camino se ha desplazado. ¡Es verde! ¡Hay tres luces verde! ¡Para que sea alguien con ellos! Habrá que hacerlo cuando se seque la inundación, cuando la zona inundada desaparezca. A ver, ¿dónde está la rana ahora? A ver si eso ha hecho que cambie algo. ¡Ah, mira este! El espíritu del bosque. ¡Los años! ¡Oh! ¡Hallo, Jeremiah! ¿Estás aún awake? ¡El nochece aire es laden con una certain чего de que Dios se que tú te has. casi ríe las historias que flotan en ella, y ya he capturado una esta noche. Se tomó lugar justo aquí, en la casa de los hermanos de Hedgehog. Me gustaría escucharla. La historia número cuatro. Vale, pero estas cosas son extras. Es audiolibros, tengo... Vale, falta uno. ¿La rana a dónde habrá ido? Uy, otra vez, aquí. Uy, otra vez, aquí. Uy, yo... ¿Te gustaste mi historia? Me gustaste mi historia. ¿Te gustaste? Tal vez... Aquí está otra vez. Ah, me va a dar otra historia. Pero no encuentro dónde está la rana. Si está, a lo mejor es que... Se ha ido a otra parte que no... Que no está en el juego. Que no tiene que aparecer. Entonces, ¿qué me falta...? A ver... Ah, lo de las... Las alas para la bolilla. No... sí, lo de los chaquins. Para poder conseguir... La ver está aquí... La nuez, nuez de agua. Barraña el nariz... Barraña el nariz... ¡Tienes que en serio! Exactamente. El único que cuenta chistes y se ríe es el topo, no entiendo como que no... No, ¿dónde está el topo? Estaba en el pantano, me parece. Aquí. Pero no parece que funcione. ¿Ves? Qué raro, no sé. Y estos, esta gente no creo. Y en el otro sitio donde se me ocurre es en la fiesta por la noche. Pero ya lo intenté, bueno, voy a probar otra vez. A ver... Por aquí y... Sí, por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Liebres con regalo, adiós otra vez el topo. Bueno, a lo mejor, ahora sí cuenta algún chiste o algo. ¿Qué más tenemos? La... ah, la rata. Que no puede bailar. A ver este. Sí. Sí. No. 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 Porque... 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 No lo sé. Eh... Esto no me vale para nada. Ah, vale. Tengo la mitad de los chistes. Vale, ahora... A ver, a ver. Ahora se lo sabrá... El topo. Se sabrá la otra mitad. Vale, ahora... A ver, a ver. Ahora se lo sabrá... Vamos a ver. Si ahora... Si sabe... La otra mitad de los chistes. Eh... Aquí... No. Aquí hay un decío. Vale. Si le doy... Los chistes sin final... I wrote down some jokes with Jonathan Squirrel. I made a special note. I want to see. Ah, I want to see. I want to see. Because there are too many of them. Why? Figures with rabbits. Two is a crown. I can't get that one either. But the audience loves it. You could be... A really good cohost. I wrote down the answers. Now I have three complete mouse with jokes. Vale, a ver si ahora me da la nuez. Bah, ahora vamos a ir a... A ver... Ah, es por la noche. Pues, no sé si es hablando o dándole directamente... Eh... I think I know how I can replace the Waternut. All right. I always say laughing customers are paying customers. So show me a show that makes the audience laugh. If it works, we'll swap your program for the Waternut. Okay. I've collected a genuine mouse with jokes. Well then, good luck. And now... Opening for the wonderful Churchmouse Junior... Ladies and gentlemen... Jerry. Hey, Jerry! Are we getting the nut again? No, now it's time for a laugh. We've got our fingers crossed. All right. Well... Ahem... Why do bees... Hum? No idea. Why do bees hum, Jerry? Because they can't remember the words. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Good one! More! Why do mice usually avoid drinking too much blue juice? Because the hangover gives them the blues. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, tenemos la emisora y una remolacha, y la mosca, un buzón y una caza, bueno y el zorro este, ah y esto no, que se podrá, a ver si me dice lo mismo de siempre. A blue root, I got that beautiful dwarf root from the dwarves, as thanks for promoting their blue juice on my show, but the listeners at home already knew that of course. That's Buzzy, the dewfly, I call him that because it creates a bigger buzz than even I do. Actually, he belongs to the post office, but I've grown really fond of that, but... What an awesome flower, I shouldn't pick it, but I just want to touch it anyway, this isn't the museum after all. ¿Qué más, el buzón? Ah, no sirve de nada, y hablar con él, a lo mejor te dice algo nuevo. Vale, y ahora sí, repito lo mismo de apagar el fuego Fatuo este por la noche. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Uh oh Oh, you're too quiet Wow a ver lo que hace ahora ahora sí, ahora puede pasar a la música la música ¡Muy bien! ¡Ales, ahora tengo que ir a casa! ¡El bocchal se cayó en un portal! ¡No puedo dejarlo de nuevo! ¡Un señorita! ¡No crean lo que acababa de ver! So you finally return to us Kitsuna. I hope you'll stay a little longer with us this time. Ah the fox skipped off again. So his name is Kitsuna but who just talked to the fox? So where am I now? It is very quiet here as if there are no people anywhere near. Only more of these fox statues. But I can hear a very soft ringing or chiming. Ah, there are the campanas. Over there, from the bushes. I see something sparkle. I can see a little golden bell hanging there. I wonder if the fox from Mouse would have lost it. Okay. Okay. Ok, let's see a bit here. A wood Este no creo que... es de madera, no es de piedra, así que no funcionará. Y esto sí, supongo. Ah, son individuales. Este que está aquí. Encima. Este. Vale, me dice que a los humanos no le va a dejar pasar. A ver la campana que hace. No. 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 Stop this cruel din. What my blind eyes cannot show me. My ears will tell me twice. No. 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 No se puede. ¿Qué más? No. No se si sigo dándole. No creo que pueda. No. 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 Stop this cruel din. What my blind eyes. My ears. No. Vale, lo mismo. A ver. ¿Y esta pequeña? Um, I... Hahahaha You really thought you could deceive this old blind fox Oh, well, I... ¿Un humano? Deceivando a un fox. No, esto es precioso. En realidad, estoy tratando de retornar esta vela a la fox. Ah, retornando su propiedad perdida. Qué noble gestión. Puedes pasar, pero... Cuidado, humano. Nunca confieras a un fox. Especialmente no uno como ella. Uy, me dejo pasar. Жir de de heredas y arrastran. Instead, es el principio de las huertas comidas y maras llaves. Tengo que ir. Sé. No, no. Hmm, no hay un tracimiento del coche. Tal vez esa señora puede decirme dónde se fue. Hey, el coche está aquí, pero ¿dónde la señora se fue? Ha, al final, he conseguido. A ver. A ver. No deberías usar la palabra hate. Es que se arruinan tus ojos. Eso es lo que mi mamá siempre, um, quiero decir, que yo leí en un magasino. Bueno, ¿cómo te sientes si alguien hubiera rompido tu corazón? ¿No los no? No sé, mi corazón aún no ha sido rompido. Si te quedas conmigo por mucho tiempo, lo rompé para ti si te quieres. Creo que cuando vi que el corazón se rompió. No se ve muy emocionante. No, los humanos son tan frágiles. No en lo menos como los coches. Nos tratamos de hacer feliz, pero nunca lo funciona. Hmm, esta estatua once dijo que no debería confiar a un fox. Pero él es un fox también. Al menos, eso es lo que él era antes. A unos cientos años atrás, él vendió sus nueve tales a un demon. Entonces, ¿por qué deberías confiar a él? Hmm. ¿Qué pasó? Eso es siempre igual. Y claro, que le diga siempre dice lo mismo. Hmm, pero al menos... ¿Por qué? Hmm. ¿Y tú, um... ¿Sabes mi nombre? Jejeje. Oh, he estado mirando a ti por un tiempo. En el otro mundo donde nos conocimos. ¿En serio? Me siento desgracia. Debería haberme introducido a mí. Soy Kitsuna. Mi nombre es Jeremiah Hazelnut. Pero mis amigos me llaman Jerry. Jerry. Oh. Creo que te perdiste algo. No, esto es lo mismo. No, esto es lo mismo. Esto es probablemente una pregunta maldita, pero ¿qué eres? ¿Fox o humano? Yo soy un fox, pero puedo cambiar la forma que me perciende cualquier manera que quieras. ¿Qué? Es el mejor trick de la magia que he oído de. ¿Verdad? No, no es difícil. Solo déjame la prueba. Nadie puede hacerla si saben cómo se ha hecho. Incluso yo. Yo voy a ser una gran magia, ¿sabes? Oh. ¿Puedes enseñarme cómo hacerla? No. 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 Los foxes aquí solo usan para hacer la gente no feliz, pero no yo. Yo quiero que ellos sean felices, pero nunca funcionan de esa manera. Pero soy un hombre, no un fox. Lo siento, Jerry. No puedo hacerla. No. 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 Estoy tan feliz que les inspiró algo de hacer algo realmente maravilloso. No, no realmente. Entonces vuelve, cuando lo hayas. Sé que puedes hacerlo. El ponte quieto. No, eso no lo corta. El ponte lloroso. Perdón, ¿es un poeta? Soy un poeta. Un poeta necesita inspiración. Y ella no longer desea ser mío. Sin embargo, ella solo rompió mi corazón. Mi nombre se va a llorar en oblivión. Como mis palabras y el papel en mi papel. ¿Quieres buscar un nuevo inspiración o algo? Necesitamos inspiración. Pero mi espíritu queda limpio y no mover. No hay nada. Justo como este ponte. No hay nada que estirar. Y lo mismo es verdad. Por mi imaginación. Eh, va a haber... No sé, la piedra. No hay nada. 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 Vale, con eso será suficiente Estoy para... voy a hablar Vale, tercer hechizo Supongo que será... Sí ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? A ver, el hechizo nuevo es... Astucia de zorro Cómo se hace No te hagas No te las leyes No te las leyes No te la yo No te la yo No puedo Vale, a ver si habrá cambiado algo por aquí que pueda, no sé, algún objeto nuevo o algo. Bueno, pero no puedo... No parece que haya cambiado nada. Bueno, aquí a lo mejor, a ver... Nada, no hay nada. Nada. Vale. Vale, al menos de noche no parece que haya nada nuevo y de día. Vale. Vale, no sé. No sé si la red esta servirá de algo. Red con nueces. No sé si servirá para atrapar la semilla de viento de león que hay más adelante. No sé si servirá para atrapar la semilla. No sé si es un púdulo. Tal vez ahora pueda agarrar el resto de la semilla con sus ruedas. Pero eso debe tomar un par de meses. Pues no parece que cambie nada aquí ahora. Por ahora no hay nada nuevo. Y este sigue igual. No me deja entrar a no ser que tenga alas, ¿no? Bueno, bueno, espera. Tenemos algo nuevo. ¿Qué es el nuevo hechizo? Que tiene que servir para algo. A ver, de noche. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Pero! Me siento por esta ruta 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 ¡Ahi está la ala! ¡Ahi está la ala! ¡Haha! Una vez para ti. ¡Me escucho! ¡Te has alegratopaso, barrio ruta 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 ruta! Te tengo, Please, forgive me for overlooking them earlier. Here we were, assuming that in this strange land that we call home now, no sentient-winged beings existed beside ourselves. Oh, I can feel the wings, but I think I'm just imagining them. Although the moth can see them too. So this is what it feels like to be Kitsuna. I wonder what her true shape is then, and what is she doing right now? Will I see her again soon? You are carrying on a dialogue with yourself, native. Priestess Phosphora awaits you in the temple. She will derive great pleasure from greeting a native moth. Okay, I'll just walk on through then, alright? Just follow the path that is laid out for you, as do me. Okay, now I can walk on through then. Ugh, it's really cold here. Oh, that must be Priestess Phosphora. Bzzzzzzzz. What noise does a moth make, anyway? A beautiful night tonight, isn't it? My iron facets, do they deceive me? Is it a moth that goes there? Um, yes. What else could it be? Yes, but I'll let you in. But she is not in distress. The air tells me so. You must be a moth of good will. Yes, I am. Phew. For a moment there, I was afraid this spell would only work on one moth at a time. Whence do you come? You are not part of our circle. Moreover, your mask. You are not wearing it. Nope, not yet. I'm from very far away. We bid you well. But know that it is only hardship that still keeps us in this cold place. Do you have a portal I could use? The cold by that tree is indeed bursting forth from another world. These days, however, only the warm light from our high priestess, the rest of my arms, will be able to open us, frozen pledge. But our light is weak. She knows that we'll need to be on our way soon, but without nourishment there is little hope that she would ever survive such a journey. What do you need? Flowerseed. Flowerseed? It can't be all that hard. Are you two the only ones living here? We used to be many. We feasted on nectar, the light of the moon, our legends, and the beauty of science. But the grey flutter became the world we inhabited, and the cold over another. So you fled to Mousewood? This place is bountiful with the vibes of ancient light of life. We erected a temple to achieve the strength we needed. But the grey mountain on the horizon spells doom for this world. Where did the rest of you go? Drawn by the grey mountain, by stench and disease, the crows came. In time, there were too many of them, and the corruption within the things they ate, that oozed into their feathers, made them forget all about themselves. Our wings resemble the bark of the trees, but they are not nearly so hard. The grey flood? The giants rolling up are the first sign. Apparently peaceful, but then a mass starts to pour from their moors. Nobody gets away, be it plant, or animal, because the mass pardons, thus never releasing whatever lies buried underneath. Sounds like tormently me. Could that be what she's talking about? And why are you wearing those masks? Like the moon, we cover our features. For only by looking inward can the ghost undergo a new creation. It symbolizes our retreat from the world, and our focus on the inner light. And why are you wearing the... Like the moon, for... And why are you... Like the moon, for... What are you guarding so closely? It is the last ray of light. We are the last of the nuns of the Moonlight Circle. And we are expecting the arrival of our High Priestess, who is conceived under a favourable stone. Begotten by the most light-filled knights within our circle, we are going to call her Moonlight. Hmm, Moonlight, what a beautiful name. It was nice talking to you. Return here whenever you are able to, but try to not tarry for too long. Lights are coming from everywhere, blinding us and drawing us away from here. A ver, quedemos por aquí. Hebras de hilo. En casa de cerámica. This pot contains some dirt, but no plant, only a funny stone that someone... Oh, my mistake. This used to be a plant. What? What's that over there? That is the great plant, where the crows live, and from which can nourish it. It looks like a waste garden. Weanless pears carried it here, and after the mountain can the crows... I wish it would be. It seems... Wait a minute. You mean humans dug through it? I could smell it all the way over here. The heavy fields sat near the coast of the desert. The heavy fields came to me, and did you ever do it? There will be a little louder and empty. Do you mean the poison was out of the mouthful? Is this mountain of garbage in direct to the crazy world? Do you think the poison made the garbage dump in the middle of the desert? And the flood? All the inhabitants of this all together... ...and the north of the mountain... ...and the land of the land... ...and the land of the land... ...and the land of the land of the land... ...and the truth... ...and the people to live in the land... ...and the land of the land... Is there something that you can find? What I can imagine... Is there something like that? Is there something like that? Is there something? I rather hope... What's that? Because I cannot imagine a greater threat... ...than someone who knows about all of this... ...and yet... ...does nothing. Okay, because of the land of the land... ...the land of the land... ...all of the birds... ...all of the land of the land... ...all of the land of the land... ...need... ...esaparecido en... ...el inventario. A ver si le doy a la I. Ah, ahí sí está. A ver, no sé si los escamojos... ...se podrán plantar o algo. No. Tampoco sé... Si puedo usar el brote verde aquí. Nada. Probablemente no hay nada. Vale, porque no hay nada. ¿Es esa una de vosotros? Es una imagen de nuestra alta preciosa, Moonlight. Ella ve muy hermosa, justo como Moonlight. Ella siempre ha sido como ella. Y ella será, de nuevo, una solución. ¿Cómo puedes saber eso si aún está en su egg? She comes and goes, just like Moonlight. We know her well, and her time will come again, soon. Pues no veo que se pueda hacer nada más aquí por ahora. Vale, lo único que tengo nuevo es las hebras de lino o de hilo. Del lino. Y no sé si servirán aquí. Eso no tiene que ser flat, Bumble. No. Eso no tiene que ser... No. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Y ahora cada vez que suba, tengo que hacer lo del hechizo para que... Ah no, es automático. ¿Y el cascabel? ¿Y el cascabel? I'd better take good care of it. No. I'd better take good... I'd better... La mosca está en el otro sitio. En el otro sitio. Conecturnal. A la mosca está en otro sitio. y si entro no sé si esto se puede hacer a ver a ver si se puede entrar aquí y después hacerse de día no, va a salir fuera no, no sirve de nada esto no sé, ¿el hechizo nuevo? no sé si servirá en algunos personajes no sé, todo parece igual que antes lo único nuevo es esta parte de aquí es la que es nueva estatua, ah, espera, estatua estatua no, no es la respuesta no, quizás no es incluso construido de estona no, tampoco no, tampoco y brote verde aquí sin plantar nada no, 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 no no, 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 no ¡Uff! ¡Que más! Y aquí, desde el principio no he podido entrar aquí. Creo que es un camino. Y el... la hebra de lino... no, tampoco. No creo que esto sirva para nada. El palo ya lo usé. Es que no sé... No sé qué hacer. ¡Ah, ya no está la araña! Ahí está este aquí. Vale, otro cuento. ¿Ahora me la puedo llevar? Ahora sí. Probablemente ha ido a construir un mucho mejor web. Alguna otra vez. Ah, pues no era un camino al final. Solo era... Y esta es la... Vale, esta es la red que hace falta. Pero tiene que ser de día. Para cazar la semilla. A ver, ¿por dónde es? No, por aquí no era. No, por el otro lado. Vale, esto tiene que ir aquí. A ver. Ni la telaraña ni las ramas son lo suficientemente pegajosas. A ver. ¿Y las hebras de lino? No, no sirve. Pero es ahí donde hay que usarlo. Vale. Vale, no. A ver. ¿Me puedo llevar el zumo? No. No puedo llevar mi zumo. ¿Qué más? Zanahoria gigante. Zanahoria gigante. A ver. A ver. Se puede volver a... Denso. Denso. A ver. Si con esto se puede mojar. No. ¿Y al revés? Debería tener cuidado con el zumo. Ya está en la mano. Eso es. Y ahora hay que ponerlo aquí. Ahora la rama... Vale, ahora la rama también. Debería tener cuidado con el zumo. Ya está en la mano. Debería tener cuidado con el zumo. Pues no, no lo está poniendo. Debería tener cuidado con el zumo. Debería tener cuidado con el zumo. Se me está pegando a los dedos. Que necesito guantes o algo. Ajá, lo vamos a... Una brocha. Vale. Debería tener cuidado con el zumo. No. 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 No entiendo eso. ¡Wooow! ¡El rodillo se rompió! ¡Todo mucho que mi buen brazo! Vale. ¿Desde abajo se podrá llegar? No. No llega. Con el palo. El rodillo no ayudará. Espero. El rodillo no ayudará. El rodillo no ayudará. Vale. ¿Desde aquí? No. ¿Desde aquí no? No. 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 Entonces no es nada de aquí. No. 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 Ahí estamos. Vale. La semilla esta habrá que plantarla. En la polilla. En la polilla. ¿Dónde está la polilla? De noche. No. 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 Si yo era un dandelion seed, no me gustaría tomar root aquí tampoco. ¡Está funcionando! Vean que se crea. ¿Está... funcionando? ¡Hurray! ¡Arty! ¡Vale! El último portal. Vale, el último portal. No lo்phonen, we once entered this world from my fault. The world you are going to find there, the one you left behind us. Sobby. Terapeuta. But I didn't bring my coat. The power of our unpatched high beastess will protect you. Just as it protects us on our toes, Parece que es nuestra fe de viajar solo en pandillas y ciencias de ser tuyas. Pero otra grabación. Por el tiempo que regreses de la caja, encontrarás que este mundo ha cambiado. Puedo sentir que ese destino va a ir más cerca. Si aún estás buscando algo en este mundo, como lo sabes, no entra en la caja del corporeal. ¿Vas a pasar por la caja? No. Sí, estoy listo. Tengo todo lo que necesito. Viaje hacia adelante. Nos vemos luego. Gracias. Quizás él va a soar más alto que nadie más. Luego, no incluso el fuego va a sufrir sufrir. Pero primero, él va a tomar un descanso profundo. Y nadie va a ir allí. ¡Ah! ¿Dónde estoy ahora? No. ¡No! No, no, no... No, no... No, no... No, no. No, no. No, no, no... No, no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver qué tenemos. El árbol, montañas, una roca... Vamos a ver... Hmm, nothing's whispering here. The portal closed behind me. I really hope the moss protective spell won't fail, or I could freeze to death here. Not a nice place for a hike. I bet there are wolves around, and ice witches, and... Now I am cold after all. I could swear I just saw a boy in my sleep, a young boy with a witness. Oh, great. Now I feel completely losing my mind. Uh, may I disturb you, Brooklyn? Oh, great. Not only am I talking to myself, but now I'm also beginning to hallucinate. But I'm not a hallucination. I'm Jerry Hazelnut. Hazelnut? Of course. I am definitely losing my mind. What are you doing here, all by yourself, in the middle of nowhere? What do you think? I'm wasting my time. I've been waiting for the polar whale for weeks, but it's no wonder I can't find it. My equipment broke down, and today is Christmas Eve, and I promise to call home. Darn it. Uh, I know how it feels when you have something incredibly important to do before you get to go home. The boy with the wings and the top hat seems to understand. Good thing my radio isn't working, but I missed you in my way. Oh. Can I be of assistance in some way? Can you fly me home? I don't think so. These wings aren't real. Yes, that's what I thought. I'm sorry. Eh, a ver. Oh, I'll be on my way then. All right. I hope the hallucinations don't get cold. You're not even wearing a jacket. No, I'm under the protection of the mob. Oh, of course. I should have known. I thought it looks like the dude is dying, though. Can you see. No se abre nada aquí. Ahora. No puede haberse un. Este manto blanco sin bujías no habrá luz. Con que atraer a las ballenas. Bujías. El agua parece que se puede freírse cualquier cosa que ha tocado aquí. Una froncada, barren troncada. Parece que todo lo ha creado aquí. Parece que se fue hit por la luz más de una vez. Esto es malo. Esto es malo. No. Ay, si hago crecer el árbol. No. ¿Qué más? Tampoco. I teléyan a dormir hoy, ... wow. En general, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mr. Hormel is playing tricks only telling you it's time to have children. Come on. On the train it says Project Polar Whale. Top secret research materials. I'm going to take one of the streams of lights. In my thesis, that all sounded so convincing. Attracting almost extinct species with lights. And now, I'm freezing my butt off for weeks and nothing works. Darn it. Okay, let's see the bombs. With the tree, maybe. That almost looks like a Christmas tree. I knew it. You're my guilty conscience, right? I do realize it was a mistake to work over the holidays. Those horrible old dirtbags from the university. It's all their fault. I will explore the Antarctic. Now what? It's going to get the battery. Of course, the battery is bad. It's plugged in. So far, so good. It says that under extreme weather conditions. And that probably means that it doesn't work. I'd already got... Okay. It says that under extreme weather conditions. That probably means that it doesn't work. I'd already got... When it's cold in the morning. When it's cold in... When it's cold he likes to go and leave. I forgot to go and leave. No, I don't want to live. No, I do want to. This is scary. This is scary. A ver si ahora si habla. A ver si ahora si habla. ¿Y si lo has visto? ¿Qué tipo de madre te eres? No me lo deseo ser tan rude, pero ¿estás seguro que no eres solo un estatuto? Ah, ya se encendió el árbol. Vale, era para la estatua. El dios lanzó el rayo. ¿Y ahora qué? Alice, I'm so sorry that I can't be with you. Oh, Alice, listen. The whole family is here with me and they're all just happy to know you're alive and well. Me too. But I promised... Hey, remember those words? Hope is like a candle. A light in the window. It guides the heart on its way home. Exactly. I know it's not easy right now, but at least you've still got hope, right? You always know how to cheer me up. That's what I'm here for. What the... Marie, the wave, it's here. What... What should I do? Take a picture, you dummy. ¿Y ahora qué? ¿Se puede hablar? This is incredible. Ha, ha, ha. Sí, it was worth it. Merry Christmas, Alice. Merry Christmas. And goodwill to all. Oh. The thing appears we're broken. I'm done with this for now. ¿Y ahora qué? ¿Hablar con la estatua otra vez? No sé. A ver. No reply. No. No. ¿Qué más? This is scary. The song. He will open the door. Mmm, ahí está el cuarto hechizo. I've already learned everything there is to learn. Yes. I think I'll know how the next spell works. I wonder if I can go home now. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy grande de nuevo! ¡Estoy de vuelta a casa! ¡Ah! Esa es la hoja que el Marquis dejó detrás de mí. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Pero... Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dumpen los refrigeradores en los árboles? ¿Y dónde está el toad? ¿Qué ha pasado aquí? Me siento... mal. ¿Construcciones? Pero vivimos aquí. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eso es... ¡Yo! ¿Despérate buscando a Jeremiah Hazelnut? ¿Qué ha pasado por 8 meses? ¿Qué ha pasado por 8 meses? ¡Oh, no! No... A ver... La estatua esa que dice... ... ¿Qué ha pasado aquí, Dwarf? Pero... Pero... Él prometió que me iba a volver en tiempo. El Marquis. Él dijo que me iba a volver en tiempo. Le sientes que me iba a volver. ¡Ez parte de atrás! El Marquis. ¡Ez parte de atrás! El Marquis. ¡Ez parte de atrás! Él dijo que me iba a volver en tiempo. ¿Dónde has ido, mi little darling? Déjame, tengo que ir. No, no, no puedo estar aquí sin ti. Por favor me, por favor. Y no me olvidaré. No me olvidaré, mi querido, mi querido. Mi querido. ¿Promise? La polilla dijo que en cuanto rompiera la primera promesa se abriría un abismo. No sé si esta será la promesa que decía. ¿Qué puedo hacer? No sé. Rayo de esperanza, a ver. Nada, muy malo. Es todo completamente apuntado. Ah, se puede... vale, se puede apuntar hacia él mismo ahora. Rayo de esperanza. En un día en el día de la vacación, cualquier cosa es posible. ¿Dónde has ido, mi querido, mi querido? No sé. No sé. No sé. No sé si el día de la vacaciones. No sé. No sé si el día de la vacación es difícil. Si, le voy a ir acá en tiempo para el de la vacación. Lo prometo. Ahí ir a ver al viejo mago. Oh man, no wonder the Marquis always talks so funny. You can open portals that way. Jenny! You really are a tree walker. The stories are true. I knew you were special. I'm just a boy. Cherry, we need your help. Nearly everyone in Mousewood has fallen into a deep sleep. It happened after they talked to those odd strangers. Strangers? At first I thought they were humans, but those were probably rasks. I met them too. The old magician from the edge of town brought one of them up in a magic bottle. But a few others are still roaming around Mousewood. Where's the old magician now? I have to talk to him. He went home to fetch more of his bottles. But now he's disappeared as well. Don't worry. I'll look for him. Be careful, Cherry. Or else the strangers will put you to sleep too. Be a nerd. You too, Plato. I'll go look for Anya. I hope she's well. A ver... Que hay que hacer... Vale, aquí está todo. enden Ж ie.. El viejo Mago iba a proteger... Vale, voy a ver al Mago. No, no había poster antes. ¡Muy elixir, posscribe su decisión! Y no te abrigas nada. Mi elixir es la solución para todos los problemas que esta estado hagan. Solo voy a resucitarle de uno de los que nos esperan. El riesgo de nosotros es tan ponderlos en tus brazos. ¡Dale! einmal dígame la pauta, entonces. ¿Una pauta para mí? Pero... I swear... But it matters not. Come closer. Another! Give me another! Oh... There's still unhappiness in my life. So much better. Take it away. The hare just saw this garden. Something's not right here. A ver, let's go first to visit the first mage. Hello? They're in the bottle. Is anybody there? Where could the old magician have gone to? Wait a minute... Isn't that... Huh? How did I get up here? I did it. What are you doing in the bottle? Help me out of here. But how? Break the crystal. Yeah, get a legato. I know that master. So that's what you really look like. Yeah. Help. Help me out of here. But how? Break the crystal. No, I... No. No. Now that's a long way down. a ver la costura una grieta casi parece que esta caja se va a caer se va a caer, pero no bastante buena idea, pero creo que necesito un poco de poder explosivo con poder maíz lo tomo no se va a caer la rueda la rueda es la rueda en la nuca y en la rueda la rueda el cielo iluminó el cónclico con la rueda es en la rueda en la rueda el cónclico ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya puedo entrar aquí, no? ¡Suscríbete al canal! Está cerrado... Ah, cerrado. Hmm. Me he oído donde Anja está. Eso es mucho de botas. Pero si el cabello se mantiene así, se van a ser vendidos pronto. Entra yo, pero... Preciso, yo estaba aquí al primero. ¿Vas realmente solo vendió tu jardín para una botella de elixir? Es una vez más fácil de descargarse pero... Pain y unhappiness. ¿Por qué este jardín hace él feliz? ¿Estás bien? ¿Habes visto los postos? ¿Qué es mi jardín o algo más si no se ve el gran delusionista? El gran salón. Pero no me he oído un ticket. ¿Qué desastre? ¿Y dónde está el show siendo held? ¿Era estaba preguntando eso también? ¿Dónde tú? Porque no me he oído un poquito. ¿Y no desen ensano устos? ¡O lo que es el link! La azuela H fuera de eso ya otra vez! Nosotros cinco quinto. Así que ya tienen falta. Lo prometemos. ¿A vez nunca estaremos trabajado? en tu favor, ¡Adiós, y nos vamos cambiar tu tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estoy seguro que te vas a ir a ver el gran Zarago, ¿tú? ¿Vas a ver? Quizás... Quizás no. Y el dolor de no saber cómo te atreverá! No, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡No me preocupes de ti, ¡Más, ¡Babón! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No me importa! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí! ¡Adiós! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡My elixir es la solución para cualquier problema en este estado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me importa! probablemente ser saludable. ¡Muy bien! ¿Tiene mi espalda? Bueno, a ver... Vale, otra carta... ¿Dónde estás? Realmente tampoco tengo tantas... Solo tengo 7 de 32. Están bastante bien escondidas las... las cotas de rocío. Hay algunas que son fáciles, pero hay otras que no. Mira, aquí hay otra. Vale, voy a ir por... por el pantano a ver qué hay. Mira, acabo de ver otra gota. Aquí. Have you whereas up. You can see the future right, Tell me when i will see some. I have to see him. I have to! I can't see the future, but my balls can. Then pull another one out for me. One leaf back for your future. Fine, fine. The all-knowing balls will tell your future. It is a black future ball, it says. Be a good friend, a good police approach. You will not sleep, Glaro. What? But I have to. Fate changes with every skin. Perhaps you will have more luck next time. Another ball. Este representa el juego. Antes hemos visto las drogas y este es el juego. Otro. 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 El centro de la ciudad tenga que probar en su propia medicina. El centro de la ciudad. That's where the future in duties come out. You will suffer bad luck if you touch that hatch. Uh, I just wanted to wipe off the dust. Terror of lies. Can you also tell your own fortune? Of course. Hurrah! It is a white fortune board. It says, dance with joy, lucky one. For luck is with you today. Oh, yes! Whoa, poke me with a knuckle. He's lucky. Yes, yes. The white ones bring luck, but the black balls do not. The greatest luck would be to see Zara. Another ball! One loot box for your future. I've spent all my money. I'll also take other things. Whatever you want. I want everything. Your translator. Your deer flies. Of course. Just pull out another ball. What luck! You may see Zara. Zara... Finally! A la mosca. a ver puedo llevarme la remolacha bien tengo que hacer a ver si le doy la botella no creo que la hablo porque sí i'll take me the bottle to be lucky too bad no no premio enano no No. ¡Vale a tu mal la suerte si te tocaras ese hat! ¡Ah, solo quería... ¡Telar de las vidas! ¿Qué tengo que hacer? ¡Extreme! ¡Puedes ver casi mi cara de ahí! ¡Esto tiene un poco de sirupo en él! No se me ocurre nada. Mienta. Tampoco. El magista dijo que los lagartos tienen que abrir ellos mismos, o sea, acabo de cerrar la botella. Bueno, voy a ir a ver dónde está el otro lagarto. Tenemos uno, quizás... A este sí le cambio una de sus botellas por esta. Voy a probar la botella detrás de la botella. Vamos a ver si funciona. Es mi turno de tomar una botella ahora. Yo estaba aquí primero. Cada botella tiene su precio. No me importa. Y no te preocupes. Mi elixir es la solución para todos los problemas. ¿Una botella de la piel? ¿Cómo funciona de nuevo? Es una unidad de elixir. Se se compreta de tu nariz a tu cuerpo. No hay nadie. Oh, el coque es muy difícil. Pero si me ayudara con mi hijo... Ahí está, uno. Ya tenemos la primera. Lo presenté en una botella. ¡Qué apropiado! ¿Qué has hecho? Yo... Pero... ¡Es un ticket! ¡At last! ¡At last! ¡He's asleep! ¡Ah! 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 Vale, a ver... ¿Me puedo llevar la entrada? Se ha dormido. Y con esto no me lo puedo llevar, ¿no? No. Vale. Uno de los lagartos ya está. Este ha sido fácil. El otro... Está en el pantano. Y el último... ¿Dónde están los enanos a lo mejor? No. No. Aquí no está. Pero en la cuerda. No. No. Va cerrada. Y el otro lado. ¡Dó! Y aquí a lo mejor. Pues el único que tengo es el que está en el pantano, por ahí, mira, ahí hay una... A ver, ahí... Aquí, una gota. Bueno, y aquí arriba no sé si estará el otro lagarto que queda. No, aquí no está. Vale, pues ese es el que tengo que... Ay, y darle la... El cascabel. No. Y hablar con él. Y quizá la astucia de zorro. Tampoco. Tampoco. Vale. ¿Qué más? La trampilla. ¿Qué habrá que hacer con la trampilla? No, vale. Con lo único que me dice... Vale. Con el único objeto que me dice eso es con el premio. No, vale. Pues lo voy a grabar aquí. Y... A ver... Y lo dejaré. Vale. Pues nada. Lo dejo para otro día. Venga. Gracias.